Los que estamos solteros compadres Arriba la manita de los solteros Seguimos bailando Seguimos gozando El festejado ya no es soltero Ya está apartado y amarrado Ahora le voy Seguimos bailando y dice maestro No tengo una yaquesita Que quise mucho y sonora Cuando ya baila cumbia El que la vez se enamora Tengo una yaquesita Que quise mucho y sonora Cuando ya baila cumbia El que la vez se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tiene tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tiene tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Solo ríes en Oaxaca La de su compañero Solo ríes en Oaxaca Todos los yaques dicen Eso me parece sirenita Y esa vueltacita Ay, mi yaquesita Y la vuelta sexy Y la vuelta sexy Y la vuelta sexy Y la vuelta sexy Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Fueron cerro del aire Compares Ya decía yo ¿Por qué suena tan chico?